Música 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 del pecho pero era nombre del despecho ya no perdonó hasta si me la regala la de cuerpo y hasta noche me resuelto y te resuelvo la venganza es el de los dos a nadie va a ser pasado de mi no me se esfuerzo 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 Pero me fue luna, será que te llevo a la luna Y yo no supe ser así, te estaba buscando Por las calles gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esa soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa